El gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, se registró ante el Movimiento Ciudadano como aspirante a la candidatura presidencial de ese partido este domingo 12 de noviembre. Registramos porque estamos convencidos que este 2024 pintará el futuro de México. Y va a ser naranja. Y vamos con todo. Este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México. Vamos con todo. Y estoy seguro que desde esta trinchera, yendo solos por primera vez, vamos a hacer historia. Acompañado por su esposa Mariana y su hija Mariel, sus padres, suegros, amigos, así como diputados y senadores de Movimiento Ciudadano, García Sepúlveda aseguró que en 2024 la batalla del Partido Naranja será contra Morena, pues el Frente Amplio por México ya está frito, aseguró. El mandatario con licencia recordó que siempre ha remontado y ganado, tal como ocurrió en la contienda por el Senado y por la gobernatura de Nuevo León. Y logramos sacar a la vieja política de Nuevo León, le ganamos al PRI, al PAN y a Morena. Hoy nadie me puede decir, sobre todo si ya estamos en segundo lugar, que vamos a ganar la presidencia de la República. Si de cuarto remontamos, en segundo está más papita. Y que se agarren los morenos, porque hoy empieza la campaña de adeveras, no las campañas aburridas, ilegales, de seis meses, violando la Constitución. Hoy va a cambiar la dinámica de la campaña presidencial, porque ahora sí va a haber ofertas decentes, no las que le dan pena a sus dirigentes, que madrian a Lito y luego le piden perdón. O esas campañas donde no llenan estadios. Hoy le digo a México que Dante tenía razón. Lo demostró con entereza. Lo dijo una y otra vez que no nos subiríamos al Titanic. Que por cierto ya va como en el quinto camarote ya para abajo. Esa alianza nació muerta. No había manera de que teniendo tan grandes cuadros y tan grandes proyectos y tan buenos gobiernos, el movimiento ciudadano se iba a sumar al PRI, al PAN y al PRD. Y hoy nos dan la razón. Ya los desbancamos, ya van en picada, llenos de negativos, arrancamos fuertes y sólidos en un segundo lugar y para atrás ni para agarrar vuelo, porque en el norte decimos que el caballo que alcanza gana. Y vamos a ganarles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!